Bienvenidos una vez más, aquí estamos como todos los lunes de 20 a 22, firmes con el show del espectáculo, un gran programa que ya va a cumplir dos años y dos quieren en septiembre, gracias a mi compañero Gastón Zama y gracias a Enzo Loperador, este trío la verdad, tendría que haber ido al mundial, pero San Paoli... Nos dejó afuera. Nos dejó afuera, pero bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Por lo menos que nos lleve de colaboradores, ¿viste? Algo, algo. Algo ahí, ¿no? Tenemos unos últimos 15 días como para rascar algo. A ver, mirá si San Paoli nos llama, ¿eh? ¿No? ¿Qué tal? Basta de BKC, basta de que nos llame a nosotros. Sí, vamos ahí. Basta de Pablo Imar. El show del espectáculo tiene que estar ahí. Sí, muy linda la rusa también. Pero bueno, ya que estamos. Este programa arranca con todo y ya quiero presentarla a quien la tenemos enganchada. Bueno, ella fue noticia en las últimas semanas por unos problemas que ha tenido con su padre, con Jorge Rial, el conductor de intrusos, y está bueno que podemos hablar con ella porque se ha manifestado siempre sobre, ¿no? De este tema en historias de Instagram, más que nada. Y hoy vimos que dio una nota para una radio de Córdoba donde contó algo muy fuerte y, bueno, estaría bueno hablarlo con ella. ¿Cómo estás, Morena? ¿Todo bien? Hola, Buli, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, ahora mucho mejor, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. No, de nada, de nada. ¿Qué pasó que decidiste hoy dar una nota en radio, en la radio de Córdoba? Nada, no, porque la otra vez había dado a mi novio justo para que alguien con esa misma radio, ni esa nota, pero no doy en sí notas. Claro, no, no sé. Sí, 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 sé que es muy difícil hablar con vos, por eso te agradezco. Y cuando vi que diste la nota ahí, dije, qué raro, pero, claro, está bien, fue una evolución de gentileza porque, es verdad, había salido tu novio hace unos días ahí. Pago hablar, claro, siempre. De acuerdo, está bien. Aparte para ser generosos con Córdoba, ¿no? Sí, no, porque mi papá los hizo mierda, así que, y la verdad es que yo no tengo el mismo pensamiento, yo amo Córdoba y voy siempre, así que. Claro, claro. ¿Y por qué pensás que habló mal así de los cordobeses y ha salido con la niña Loli, que es de ahí? Digo, qué raro. Creo que viene el resentimiento por esa parte. Claro. Debe ser por eso, en realidad. Sí, no. Que los odia tanto. Claro, ¿no? Porque, aparte dijo como que son una gente, que vos tenías como un entorno delictivo, gente de mierda, digo. Sí, trata, trata. En realidad mucho es que este tema de Quirla porque he abogado de por medio y he habido muchas cosas de por medio. Pero la verdad es que mi ambiente es totalmente sano. Sí. Tiene un ambiente más delictivo de él que de lo que tengo yo. ¿El ambiente es más delictivo del de él que el que tenés vos? Claro. Pero, obvio, tiene más poder que yo, en ese sentido. ¿Pero en qué sentido? ¿Cuál es el ambiente delictivo que tiene Jorge? Y no te lo sabría decir, pero todos tienen sus ambientes. Claro. Morena Gastón te saluda, ¿cómo andás? Tampoco es que quiero decir un quilombo. No, obvio. Más que nada porque hay abogados de por medio y se tendría que derivar a mi abogado para que hable. Pero nada, lo que tengo para decirte es que la familia de mi novio es la más sana que hay y son los que me están cuidando y me están apoyando en este momento en el que se tendría que apoyar a mi papá y en el que me tendría que ayudar a mi papá. Bueno, hoy en el medio recibo un mensaje de mi papá que se ahorró, me dijo que sigamos conversaciones por medio de abogados y que yo ya no le pida plata ni nada. O sea, hasta los 21 tengo entendido que me tiene que mantener. Así que bueno, nada, pero bueno, dejarlo es así. Morena Gastón te saluda, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gastón, Gastón, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Cómo te cayó el mensaje hoy de tu papá que habló un largo rato ahí en Intruso? Vos subiste justo una historia sin nombrar a nadie, pero fue justo en el momento que él estaba hablando. Muy falso me pareció. ¿Te pareció muy falso? Es falso él. Pero es como que se ponía en víctima, ¿vos le creés o por qué? No le creo nada, porque él no es ninguna víctima. Él dice que está siendo extorsionado. Sí, 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 yo estoy siendo extorsionado, no, del por eso tuve que poner también el perdón a Romina. Claro. ¿Quién te extorsiona? ¿Pero qué? ¿El perdón a Romina te salió a vos o alguien te obligó? Él me obligó. ¿Cómo te dijo? ¿Que le ponga perdón a Romina? ¿Pero te amenazó? Dijo, si no le pones perdón a Romina. O sea, chicos, hoy me trató como si yo fuera una loca psiquiátrica en la tele. Sí. Dice que iba a entender como que yo no estoy bien de la cabeza. ¿Y vos qué pensás acerca de eso? Que me vengan a hacer el análisis. El otro día, el día que pasó, que yo me quise suicidar, que me quise cortar las venas de la mano, que tengo todo lastimado. Me quise cortar, me tengo el tatuaje con el nombre de él. Sí. Esto cuando fue el viernes. Me quise como en sí, borrarse. No, eso es tremendo. No, no morirme. Es tremendo. ¿Qué? Es tremendo lo que quisiste hacer, de quitarte la vida, que lo contaste hoy en la radio perrobesa. Sí, pero pasa que yo ya no aguanto más. Yo ya de 19 años que tengo viví mucho. Sí. Mucho bullying, sufrí mucho ahí. Claro, bullying te referís a en la escuela. Dentro de poco voy a sacar mi autobiografía y muchos me van a entender. Claro. Yo viví siempre mucho con lo material, pero a mí siempre me encontró el amor. Y que en Facundo encontré el amor. Y eso es lo que mi papá no lo entiende. ¿Y Jorge qué te dijo cuando se enteró que intentaste quintarte la vida? Apareció a la hora y media. Claro, eso lo habías contado, pero ¿qué charla te dio acerca de esto? No, llega y empezó a decir al psiquiatra, no, pero esa chica está loca, hay que internarlo, el neuropsiquiátrico, no sé qué. El psiquiatra le dijo, no, pero acá como que el que está mal, o sea, básicamente sos vos. Claro. Y se le hacía como mucho, tiene que hacer un análisis psicológico, una psicóloga, sea psiquiatra, que te mediquen, eso es para locos, literal. Muere lo que no... O sea, la psiquiatría es más allá. Claro. Le digo, esto es un intento decisivo, llamamos la atención, le digo, yo quiero voy, me tiro ajo de tren y me mato así, más fácil, para mí, me está cortando, me trae ahora las venas, ¿entendés? Y aparte lo que llama la atención es como que fuiste al brazo donde tenés tatuado las iniciales de él. Sí, porque lo odio. Lo odiás, ¿y qué? ¿Quisiste sacar...? ¿Qué es lo que quisiste hacer? O sea, es tremendo. No, en realidad yo no lo aguantaba más, como que me quise morir al mismo tiempo. Tremendo, pero... Tengo tiempo que desaparezca. ¿Es la primera vez que lo intentaste en tu vida? Sí, 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 sí. No, la verdad que esto es muy fuerte. Bueno, él te dijo que tenés que ir a un psiquiatra, entonces, esa fue su conclusión. Claro, que si yo quiero recibir cosas de parte de él, tengo que ir a un psiquiatra. Ahora, More, digo, ¿de dónde parte este odio a tu papá? Porque no entendemos como periodista. Hace dos años empezó. Claro. Por culpa de Agustina Kahnfer. ¿Por qué por culpa de Kahnfer? Porque una vuelta estábamos en la cocina sentados, va, sentada está la empleada, mi mujer amiga yo, y ella entra, si no sé, la corita así, la simpaticita como siempre, y dice hola, si no será la no sé qué, y todos le dijeron hola menos yo, y a Roy se fue al cuarto y la llamó a un papá y le dijo, tú hija, que no me saluda, que no sé qué, entonces a Roy me dijo, te vas de mi casa, te echo, no sé qué, cuando a mi hijo te echo, a Roy me fui. Claro, te echó por su pareja, claro, ahí arrancó el odio a Kahnfer, digamos. Sí, y después a mí le cayó embarazada de otro, así que, a mí se lo devolvió. Sí, 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 lo que habías dicho, claro. Pero en dos años no pudieron recomponer. La perdió la mujer y la perdió la hija, al mismo tiempo. No pudieron recomponer la relación en dos años, no pasó nada más, digo, se fueron acumulando cosas. La verdad es que yo no fui debido con mi ex, que también la pasé muy mal, pero bueno, yo no quería volver a su familia, a su familia Jorge Real, yo no quería volver a su casa, entonces, no me banquito a lo que tuve que bancar de mi ex, extorsiones y demás, violencia y todo. ¿De parte de quién? ¿Ejercía violencia sobre vos, Martín, decís? Sí. Martín Casar, ¿qué te hacía? Sí, pero igual, no, 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 no voy a hablar del tema. No, pero está bueno que lo digas, porque es algo muy grave. ¿Qué te hacía? No, 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 pero ya pasó, ya está. No te quiero dar cámara. No, pero con eso te referís a cuando en una de las historias dijiste que pasaste maltratos y como que Jorge no hizo nada, ¿te referís a los maltratos de tu ex? Claro. Ah, pues no entendíamos a quién venía. Claro, y también una historia, pongo, a mí me quisieron violar y él lo tuvo cara a cara, y si vos sos un buen padre, mínimo el pedazo de una rachitada, una trompada, algo. ¿Y quién fue esa persona que casi te viola y que aclaraste que lo terminó echando y pagándole un trabajo? Un señor que trabajó hace años para nosotros. ¿Para nosotros en dónde? Un empleado de la casa. De chofer, sí, claro, empleado. Pero, ¿cómo se llama? No quiero dar nombres. Está bien. Está bien, era el remis de la familia, su chofer personal. Claro, el chofer personal que nos llevaba al colegio y demás. ¿Y tu hermana? Pero, ¿pero qué? ¿Dónde fue que te quiso violar? Contame un poco el contexto. En un ascensor. En un ascensor, bajó los pantalones. ¿Te bajó los pantalones? ¿O él? Sí, sí, sí. ¿Te bajó los pantalones a vos? No, 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 él. Ah, él. ¿Y ahí qué pasó? Claro, y ahí yo me tiré el piso y puse a llorar que le sea por favor que me deje. Sí. Hay vecinos de testigos, todos que escuchaban los gentes. Pero bueno, nada. ¿Te llevó a tocar? ¿Qué? ¿Te llevó a tocar? No me llevó a tocar porque yo le pegaba patada. Claro. ¿Y vos fuiste que le contaste a Jorge esto? No, se le contó a una vecina porque me tenía amenazada. Por suerte una vecina escuchó. ¿Y Jorge tomó la decisión de echarlo y ya está? Sí. ¿Vos tenías cuántos? ¿Cuántos fue esto? 16. 16 años. ¿Eras mayor? 16, 17. ¿Y por qué no lo denunciaron? Sí, pero entonces era Jorge esto. Qué raro esto. Sí. Sí. ¿Y Rocío? Digo, está distanciada con tu hermana también. ¿Cómo decís? Que no sabés si vos le importás, dijiste. Sí. Él dijo que te ama hoy en tele. Yo no le creo. Claro. ¿Qué vos decís? ¿Que lo hace para quedar bien con sus espectadores? Qué obvio. ¿Quién habla de Córdoba mal todo el tiempo? Se hace buenísimo, pero habla de Córdoba mal todo el tiempo. ¿Y vos tenías relación con el panel que trabaja con él en intrusos? ¿Con alguien o nada? Me llevo bien. Vos no hablan ahí en shock con todos, pero nada más. Pero después de este problema, ¿alguien te escribió de ellos o no? No, no, nadie. Con el único que tengo mis contactos es con Débora. Sí. Que siempre me dijo, acá tenés una acción, ¿quién confiar? Sí. Pero bueno, todo lo que yo le digo también se lo cuenta a él, así que tampoco confío. Ah, no confías mucho en ella. O sea, tampoco hablaste ni con Marina Calabro, ni con Damián Rojo, ni con Ambrosino. No, no, no. No porque vos decís que le cuentan a él directamente. No, no, no. Si yo te lo acabo, lo hablaré. Claro. ¿Y Tartu, que estaba en intrusos y ahora no está? No, la verdad es que no tengo diálogo. No tenés mucho diálogo con él. No, yo no tengo diálogo ya directamente ni siquiera con Jorge. Como le estoy diciendo, me mando un mensaje, lavándose las manos y le estoy hablando a una persona. Sí, ahora, viste que hoy dijo que Natacha Jait te habría mandado unos audios para que lo involucres con los menores. ¿Esto es así? Sí, primero no sé de qué me serviría a mí involucrarlo porque, o sea, tu hermano le involucró a mi novio Alfredo. Por eso digo, no, no, no. Porque mi novio no tenía nada que ver en sí. No, pero acá dice... No hablaría nunca con una persona, va, si me pide perdón, la perdonaría. No, obvio. Pero no hablaría nunca con una persona, y menos por un tema tan grave. No, 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 por eso, igual. Yo le pregunté a Natacha y Natacha me dice no, es mentira. Yo jamás le mandé ningún audio a Morena para involucrar... Es mentira, yo con Natacha nunca... Por eso, jamás le mandé un audio para involucrar a Jorge con los menores. Entonces, por eso, aprovecho y te pregunto a vos. Entonces, ¿él mintió, Jorge, con lo que dijo hoy? Oh, pero él miente siempre. Entonces, ¿cómo va a mentir así? Si Natacha me dice que no, ahora vos estás diciendo que no. Y Jorge tira... Si tanto tiene las pruebas, que las muestre o no. Lo hubiese pasado en el programa. Si tiene tantas pruebas, que las muestre. Si según él hay audios, que las muestre. Claro. Como salió a mostrar el audio ese, porque vino del lado de él, el audio ese de la extorsión, que la amenaza que él te va a quedar atrumpada, lo sacaron del lado de él. Sí. Y los audios de la extorsión mía, él lo sacó Matías Atem. Claro, claro. Esa persona que te ayudaba a escribir y después te traicionó. Sí. En realidad es lo que yo escribí, me la frase. Con tal error yo no pensar. Sí, obvio, obvio. ¿Y qué tal con tu hermana Rocío? Está todo mal, por lo que... Sí, obvio, todo mal. Más que nada porque lo defendió a él. Ella sabe lo que pasó. Claro. Y lo que lo escuchábamos solas, en realidad, es en realidad. Porque él se iba a las seis de la mañana y volvía a las ocho de la noche. Y todo lo que vivíamos en el día no... Nadie lo... ¿Y por qué pensás que tomó la postura Rocío de defenderlo a él y no a vos? Y yo creo porque vive con él y le encanta vivir cómoda. Por interés, decís vos. Sí, sí, obvio. Bueno. Mira, yo estoy al menos interesada. Si mañana quiere venir, que es lo único que me paga el departamento, el alquiler y la obra social y sacármelo, me voy a vivir abajo de un puente. A mí no me interesa la plata. ¿Tu mamá se comunicó con vos? ¿Qué? ¿Tu mamá se comunicó con vos? No. ¿No? ¿Hace cuánto no hablás con ella? Y... Desde que se separaron, más o menos. Claro. Bueno, pero quizás que en este momento quizás has llegado un mensaje. Sí, pero no sería bien recibido tampoco. Está bien, está bien. Ahora, ¿a vos qué se te viene a la cabeza cuando escuchaste ese audio donde él te dice vos pensás que ese pibe por tu novio está con vos porque quiere? A mí me dolió mucho porque yo sufrí obesidad a un nivel extremo y lo sentí en esa parte. Como que me quiso lastimar como diciendo nunca hasta conseguir un novio que te quiera... Claro, sino que está por un cierto interés. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Vos te pensás que esa pía con 60 años te quiere? Claro. Esa sería mi respuesta a su audio. Por Romina vos decís, que está por interés con él. Claro. Sí, pero igual no quiero entrar en detalle. No, no, porque a Romina ya le piste perdón, sino más que nada con Canfer quizás. No, no, fue un perdón obligado. Obligado, ah, o sea que vos no quisiste pedir perdón por Romina, digamos. Porque la verdad es que no tengo ni relación y me interesa tenerla tampoco. Digamos que no fue natural tu perdón, sino como que él te obligó. No, sí, sí. Fue, por favor, agarrá por favor y pedirle perdón a Romina públicamente. Y le hiciste caso. Ahora, vos le digo, ¿no crees que tu papá te dijo que tu novio no está con vos porque te quiere por el tema del dinero justamente, no por lo físico? ¿Vos crees que te quiso herir por el tema de lo físico, tu papá? O sea, está con vos por interés. Yo quiso herir por lo físico y por todo. Porque Facundo, o sea, Facundo tiene una familia bien. Facundo tiene una familia que la familia se lleva a las 6 de la mañana y se va a laburar. O sea, ¿qué sentiste? Y se rompe el orto, así como dice él, que yo me rompo el orto. Pero ¿qué sentiste? Facundo también tiene una familia que se levanta las 6 de la mañana y se va a laburar y se rompe el orto para conseguir un peso para comer. ¿Pero qué sentiste? Que como que te hizo una especie de cierta, ¿no? ¿Qué pensás que está con vos porque te quiere? Es que quiero aclarar que en una de las peleas se me pide la plata del Bypass Ástrico. ¿Te la pidió ahora? Claro, en la última pelea él me dice, quiero que me vuelvas la plata del Bypass Ástrico y la cirugía que te hice. ¿Eso te pidió? O sea, esto no es ser buen padre, ¿me explico? No, 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 tremendo. ¿Y ahí qué le respondiste? Yo sí que se la iba a volver, en cuanto tenga plata se la iba a volver porque encima ahora me está rotando las puertas, no tengo trabajo. Por suerte encontré a mi representante que es Cristian Manzanelli y que bueno, ahora voy a empezar a hacer el show. Claro, que te lanzás como cantante. ¿Qué? Sí. Bien, bueno, después no tenés que mandar el tema, así lo pasamos acá. Sí, dale, obvio. Y después me quedé con algo, ¿no? Cuando él te pone, me cagaste todas las parejas que pudiste. Digo, ¿por qué él siente que vos le boicoteaste las parejas? Mirá, de Má, de Loli, yo le digo Má. Ah, a Loli Má sí, porque era buena relación. Sí, porque era como mi mamá. Porque es como mi mamá. Porque en este momento estuvo, y en el momento que yo me quise cortar las venas, aunque yo estaba viajando a Miami, me llamó mi hijo, no lo haga. Claro, claro, claro. ¿Vos le habías avisado? ¿Cómo sabía que te iba a llamar? Yo con Loli tengo la mejor relación. Sí. Loli se peleó con Rocío, no se peleó conmigo, así que no sé por qué le cae yo la pareja. Ah, ¿por qué dice eso? No sé. Y con la cáncer, la cáncer cayó embarazada de otro, así que la vida se le volvió. Y me debe decirme que haces parejas que pudiste por Romina, se deben haber peleado en el viaje, igual. Claro. No tengo ni idea, pero igual ella está viviendo muy cómoda en el piso abajo de él, así que no sé. ¿Te arrepentís que Jorge Real sea o haya sido tu padre o será tu padre por el resto de tu vida? No sé si arrepentirme, pero la verdad es que me juega mucho en contra. ¿Te juega mucho en contra? ¿En qué sentido? Me juega mucho más en contra, más de lo que me juega a favor. ¿Pero por qué? ¿En qué? En todo sentido. ¿Y por qué? A ver, alguien que está en la casa, piensa, ¿no? Que trabaja de cualquier otra cosa y no en los medios. Ah, es la hija de Jorge Real, debe tener todas las puertas abiertas, no le debe faltar nada. Sí, bueno, él me cerró todas las puertas. ¿Qué puertas se cerró ahora? Y me faltan todas. No me pasa plata por mes, me corto las tarjetas. ¿Te alcanza para comer? Yo me estoy bancando sola con mi empresita que vendo productos de Yusin, Natura y Nuskin, ¿no entiendes? ¿Pero con eso qué te alcanza para comer o tenés necesidades? Sí, para vivir, para normal. Pero sí, tengo necesidades con cualquier otra persona. Y cuando decís que te jugó en contra, ¿vos creés que el bullying que vos te hacían estaba dirigido hacia él? Por la bronca que le tienen a él, algunos... Eh, mucha gente sí, mucha gente no. Pero digo, ¿te alcanza para tener una vida digna o estás en la pobreza? No, a ver, tengo un poco de ahorros. No es que estoy pobre, pobre. Claro, pero no sabés cuándo se te va a acabar. Porque es pa' puta que me aporta. Pero, ¿qué sé yo? Y, viste que... Normal. No vivo en la vida de lujos. Claro, que vos gastaste casi un millón de pesos en abogados para el... Mentira, ojalá lo estuviera. Ojalá lo estuviera y mi suero estaría afuera. Claro. No, mentira eso. Obvio que es mentira. Si lo estuviera, me voy a ir a Miami de última. Y no seguir viviendo en esa mierda de país. Claro. Y cuando vos contaste que él extorsionó a una persona donde le pidió 60 mil dólares a cambio de no publicar una foto. Sí. ¿Contra quién fue? No sé, cuando un empresario famoso de información me llegó. Como que estaba con una mina, viste, y tenía fotos y como que lo extorsionó. Eso fue lo que me llegó a mí en ese momento. ¿De dónde te llegó? Y fue lo que me salió a poner en caliente. No sé si era verdad o mentira. Tendría que ponerme a averiguar bien. Ah, pero ¿de quién te dijo esa información? ¿No te acordás? De una persona llegada a mí. ¿Cuál de confianza que sabe? Sí. O sea, a un empresario no te acordás el nombre, nada. No, no, y tampoco lo diría, ¿no? More, vos también en unas historias pusiste que ibas a... o estabas averiguando tu verdadero origen, ¿no? Digo, quiénes son tus padres. A ver, estoy averiguando de dónde. Va a ser de dónde vengo. ¿De dónde? Pero estoy averiguando bien quién es mi mamá, quién es mi mamá, dónde y todo. ¿Y de dónde venís? ¿Qué? ¿De dónde? Voy a decir, sé de dónde vengo. ¿No querés contar? O sea, encima es de dónde vengo. O sea, fue una señora, las señoras de conducción del Tucumán. Ajá. Fue a un comité de hijo de abortado, a curiar en adopción. Sí. Entonces, lo llaman a mi papá y a Silvia y le dicen que había una piba que quería abortar en adopción, entonces a los 5 o 6 meses le hacen cargo y le traen a vivir a Buenos Aires y cuidan de la panza. Claro. O sea, que la primera persona que vi fue a Silvia. Claro. ¿A vos te gustaría ir al Bailando si te llaman? No. ¿No? ¿Por qué? Porque me parece una mierda. Pero estaba tu nombre dando vuelta, incluso fuiste el año pasado, pensé que tenías ganas, o que todos pensábamos que vos tenías muchas ganas. No, no tengo ganas. ¿Pero por qué decís, es una mierda? Porque es un tablero de mierda. Pero vos recién marcabas que necesitas plata, necesitas trabajar, no lo tomarías como un trabajo porque viste que te darían quizás un buen contrato. Pero te he dicho que hay muchas críticas y muchas peloturas y sarpedas cuando hagas el finito, ¿me entendés? Yo prefiero cagarme de hambre antes de que me estén basuriendo. Ah, vos decís que te van a enfrentar y te van a buscar peleas, decís vos. Sí, obvio. Aparte de Marcelo, es íntimo de mi papá. ¿Y qué pasó con eso? Y él podría descondicionar. Ah, vos decís que claro, como que le harían caso a Jorge ahí. Sí, obvio. Porque decían que el comienzo del enojo era también por este tema, que él te había bajado. Ay, me chico un huevo si voy a ir bailando. Me molesta que me cierre las puertas. ¿Y qué puertas te cerró? Por ejemplo, vos te estás cerrando una, porque si te llaman de bailando decís no. Entonces, ¿cuáles son las que te cerró él? Él me cerró el bailando primero. Ah, no. La propuesta estuvo. Ah, mirá. Claro. Ahora me están llamando a Editorial Planeta para ver si es que me auto voy a las pías. Editorial Planeta. Y si no, la escribiré sola yo y lo venderé sola yo. ¿Y hay algo que nos querías adelantar? ¿Qué vas a contar en ese libro? ¿Qué nos hayas contado? Voy a contar dos partes. A ver. Voy a hacer dos libros. Primero, hasta la separación de mi viejo, o sea, todo lo que viví en mi aversión, en bullying, en la primaria, todo. Y la segunda parte va a ser a partir de mis operaciones y a partir de que me fui a vivir con él. Ajá. O sea, van a ser dos bombas. Está bien. Ahora, si volverías a nacer, ¿elegís a los mismos padres que tuviste? En este momento no te la puedo responder esta pregunta. Está bien. Bueno, bueno, tremendo todo lo que contás y ojalá que todo se esclarezca para el bien de todos, ¿no? Que se aclarezca. No sé si para el bien de todos. Que todos encuentren quizá la felicidad y no haya más problemas. ¿Vos qué opinás? Yo hoy ya estoy, o sea, yo al lado de mi pareja estoy feliz. Claro. No necesito más que estar con él y que nos llevemos bien y que no peleemos nada más. Pero ¿qué vínculo te gustaría tener con tu papá? ¿Por lo menos una buena relación? ¿Más o menos? Ninguna. Ah, ¿vos querés cortar? ¿No querés hablar más con él en toda tu vida? No. No. Que no lo necesito. Él se piensa que la plata es todo y para mí la plata no es todo. Y qué, digo, eh... O sea, yo no quiero que él se olvide que él salió de Munro. Ahora, sí. ¿Qué significa eso para vos? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que salió de Munro, digo. O sea, que no se olvide de dónde viene. Que no se haga porque ahora tiene plata. Claro, que es un chico que salió de un barrio. Él tengo plata y... Y vos saliste de Munro. Digo, ¿y vos te esperaste que cuando él vino y vio que te quisiste quitar la vida, pensaste que él capaz te iba a decir, hija, vení a vivir conmigo, así estás más cerca y vamos a hablar de eso? No, pero ¿vos pensaste que te iba a decir eso? Sí, pero no lo he visto. Claro. O sea, vos pensaste que quizás te decía, hija, vení conmigo, así hablamos, aparte te quiero tener cerca para cuidarte y de paso vamos hablando de todo lo que viene pasando para tratar de solucionarlo. ¿Vos creíste en eso, pero no llegó esa propuesta? Sí, es obvio. Claro. Pero igual ya está, es como un tema terminado. Ahora. Yo soy abogado por medio, así que cualquier cosa después me escribí por Twitter y te paso el número de mi abogado y mi abogado se encarga de hablar. Claro, pero vos, ¿te hubiese gustado que él te haga esa propuesta? No, no, ya no. No fue un llamado, a ver esta pregunta, Morecy, digo, ¿no fue un llamado a atención que vos le quisiste hacer a Jorge o realmente te quisiste quitar la vida? ¿Fue como un llamado a atención para que él diga, bueno, listo, se terminó esta pelea? No, no, no fue un llamado a atención, fue verdad. ¿Y cómo estás vos? Yo llamaba atención a uno al día, no me hago lo que me dice realmente en el brazo. No, no, obvio. Claro, que no se hubiese hecho lo que hizo en el brazo, claro. ¿Esto fue el jueves a la noche? Claro. ¿Y cómo estás hoy, digo, estos días que pasaron, digo, vos estás tomando alguna medicación, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me duele bastante. ¿Te duele? Claro, pero vino el médico, todo. Sí, sí, sí. ¿Contaste que lo llamaste a Luis Ventura, que te ayudó? Sí, es como mi tío. Claro. O como mi papá, imagino, como mi tío. ¿Y vos estás tomando alguna medicación ahora? ¿Estás tranquila? No, yo tomo un ibuprofeno para el dolor del brazo, porque me duele bastante. Mamá. Y esas ideas de quitarte la vida, digo, ¿se fueron? ¿Crees que sí que fue una locura? Sí, obvio. Fue en ese momento, porque se te pone la mente blanca. ¿Y si tu papá te llega a pedir perdón por algo de todo esto, volverías a recomponer el vínculo? No. ¿No? ¿No lo perdonarías, decís vos? No, o sea, se cortó, digamos, el amor, ¿no? Digo, porque es tu papá, ¿no? Digo, se hizo cargo de vos, te crió como pudo, obviamente, con todo lo que vos estás contando. Se cortó todo. Sí. Ya está. Obviamente, con todo lo que estás contando, todas las macanas que se habrán mandado que vos contás, algunas menos graves, otras más graves, digamos, la que me contaste, esta de que te quisieron violar, es gravísima, y hubiese estado bueno que lo hubiesen denunciado, pero bueno, no sé por qué no lo fue. Pero bueno, viste que mucha gente dice, es mi papá, lo perdono, vos no. Bueno, no, yo no lo perdono, para mí se cortó todo. Y también cortemos acá la nota, ya está. No, sí, ya está. Ahora te puedo llevar a otros temas, así saltamos otra cosa. Sí, decime. Vamos, se viene a ver el cuestionario que hacemos siempre en este programa. A ver, si fuese... Interesámelo que estoy justo con el abogado y me está esperando. Ah, bueno, bueno. Si fuese ese hombre, ¿quién te gustaría ser? Si fuese ese hombre, ¿quién me gustaría ser? Claro, un famoso, viste que sí, me hubiese gustado ser... ¿Qué es yo? ¡Messi! ¡Messi, ahí está! ¿Cuál fue el momento más duro de tu vida? El abandono de todos mis padres. De los dos, va. Los biológicos. Ah, los biológicos. Está bien, yo pensé de los que te adoptaron. También habías dicho que sufriste violencia de chiquita, física. Sí, mucha. ¿De parte? De parte de Silvia. Claro, sí, sí, sí. Bueno, la lección fue el cuestionario. Claro, ¿te arrepentís de algo en tu vida? No, no me arrepiento de nada. Bien. ¿Hay alguien con quien no trabajarías en algún programa que no compartirías panel? No conozco mucho el ambiente. Bueno, pero oíste, ¿qué se lleva? ¿Qué? Capaz tenés a alguien que decís, no trabajo con esta persona. No trabajaría con Jorge Real. No trabajarías con Jorge Real. Bueno, perfecto. ¿Qué opinás de legalizar el aborto? Es un tema muy amplio. ¿Pero estás a favor o en contra? Estoy en el medio. Bueno, estoy en el medio. Viste que en un momento... Y a favor ni en contra del aborto. Lo tendrías que analizar mejor, claro. Sí, claro, me lo tendría que poner a pensar y... Está bien, no pasa nada. Las que vos tenés que pensar, me decís paso y seguimos. El servicio militar en un momento era obligatorio y ahora no. ¿Te gustaría que lo sea? No. No, mejor, claro. Bien. ¿Fuiste infiel en tu vida? Sí, con mi ex. Ah, con Casar. ¿Con quién? ¿Con quién lo engañaste? Sí, fui infiel. ¿Y con quién? ¿Con Facundo? ¿Lo engañaste con él o con otra persona? Con Facundo. Ahí está, bueno. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Qué? ¿Perdonarías una infidelidad? Si viene de Facundo que sea el amor de mi vida, sí, si viene de otra persona. Ajá, está bien. Si fuese sombra, ¿qué mujer te levantarías famosa? Famosa ninguna, me buscaría una que no esté por interés. Bueno, perfecto. ¿Qué opinás de la pena de muerte? ¿Tendría que estar o no? La pena de muerte, ¿tendría que estar o no? Sí, para mí que sí. Perfecto. ¿Hay alguien que le tengas que pedir perdón en tu vida? ¿Hay alguien que le tendría que pedir perdón a mi vida? Sí. ¿A quién? A mi novio por todo el problema que le traje mediático, nada más. Está bien. ¿Qué opinás de la prostitución como trabajo? ¿Para vos es un trabajo digno o no? Sí, porque ellas se ganan en su trabajo. Ellos se están trabajando. Perfecto. ¿Tenés alguna opinión del gobierno actual o no? Yo lo, mirá, lo volteé a Macri. ¿Lo votaste a Macri? Pero como, cuando era, antes de asumir, nos juntábamos en la casa de Rousseau, si mi papá nos llevó. Sí. Y el hijo, yo no puedo arreglar, me dijo palabras sexuales, no puedo arreglar. En dos años, o en cuatro años, lo que destruyeron durante doce. Claro, los kirchneristas. Claro, tremendo. Así que no estoy de ningún lado, o sea, no apoyo a ningún político. Y tampoco tu viejo te decía, mirá, tenés que apoyar a... No, porque yo dijo quien yo quiero. Está muy bien. Perfecto. ¿Hay alguien con quien no te sentarías a comer? No. ¿Comerías con todos? Me da igual. Perfecto. ¿El mayor obstáculo de tu vida, cuál fue? Superar bullying. Claro. ¿Aún has visto una situación paranormal, de ver un espíritu, sentir una caricia de algo? Sí, viví tres meses en una casa con fantasmas. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. ¿Pero en qué casa? En la casa de la compartida con mi ex. Ah, en la convivencia que tuviste con Cazar. Sí, en el departamento. ¿Y qué te pasaba? Se caían las ollas, se parían un dólar, se parían de mitos. Muy corriendo, guau. ¿Qué famoso o famosa te parece insoportable de la tele? ¿Qué famoso o famosa te parece insoportable de la tele? Insoportable... ¿Qué famoso o insoportable de la tele? O famosa, que si yo cambio cuando la veo. Surma lo gato. ¡Uy, surma lo gato! ¿Qué opinás de legalizar la marihuana? ¿Qué opinás de la gente que tiene armas en sus casas por la inseguridad que hay en el país? ¿Estás a favor o en contra? Si están legalizadas, está bien. Bueno. ¿Qué opinás del feminismo? ¿Qué opinás del feminismo? Tengo un intermedio como el tema del aborto. Está bien, está bien. No te gusta el extremo, está bien. No. ¿Y la escuchaste a Marina Pichot como habla del tema o no? No, no escucho la verdad, no me manejo gente del ambiente. Ah, está, perfecto. Escuchame. Sí, ahí estamos terminando, sí. Tengo que cortarte porque... ¿Me bancás? Terminan tres minutos, ¿me bancás? Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué momento te gustaría volver a vivir? Tres años atrás cuando conocí a Facundo. Conocí a Facundo. Perfecto. Dale, ahí cerramos rápido con el cuestionario de Gastón. Dale, Gas. ¿Con qué famoso tenés fantasías que te gusta? Así en la tele, algún galán tipo Lamote, Luceno Castro. Cuando era chiquita, con Sebastián Estebanés. Sebastián Estebanés, ahí está. Y una mujer que vos digas, che, qué diosa, qué es esta. Que te genera fantasías también. No, no, ninguna. No me gusta el tema del nombre. Perfecto. ¿Lugar más raro donde tuviste un encuentro íntimo? No, 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 no. Bueno, vamos con la siguiente. Perfecto. ¿Lugar preferido para la intimidad de Morena? La cama. La cama, ahí está. Perfecto. ¿Propuesta indecente te hicieron? ¿Te ofrecieron algún regalo, dinero? ¿Viste esos? Quizás también es un acoso eso. No, no, no. No. No te hicieron. Perfecto. No. ¿Mayor tiempo sin tener relaciones? El año pasado, seis meses. Está bien. Está bien. Seis meses, perfecto. ¿Un lugar donde te gustaría tener un encuentro? Muchas famosas nos dicen un avión, una montaña. No, yo a mí, en la cama me gusta. Perfecto. Claro. ¿Recuerdo de tu primera vez? ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? No, si es bueno o malo, ¿qué recuerdo tenés? Normal, no tengo recuerdo. No, perfecto. Discusión de vestuario con Ulises el otro día jugando un partido de fútbol, a ver qué opinan las mujeres. ¿El tamaño importa o no? ¿Qué tamaño? El miembro. No, no es tan importante. Perfecto. No es tan importante, perfecto. Mientras lo sepa hacer bien, no es tan importante. Ahí está. ¿El tema de la autosatisfacción es algo que se practica habitualmente cuando estás soltera o también cuando estás en pareja? El tema de la autocapitación, ¿qué? Autosatisfacción, digo, es algo que se practica cuando estás sola, cuando estás en pareja también, de conocerse a uno mismo. No. Sí. ¿Hola? ¿Se cortó? Se cortó. O se quedó sin batería. Sí, bueno, puede ser, hablamos un montón de tiempo. Importa, vamos a probar llamas de nuevo. Sí. A ver si nos podemos... Ahí está. Tremendo igual todo. Recomunicar. ¿Qué pasó? Se ahora quedó sin batería. Justo en esa, ¿no? Qué bárbaro. Contó varias cosas. Me quedo preguntarle...